Aplausos 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 una atención médica inmediata por cualquier condición que surja en esta área, tenemos disponible nuestra área con récord médico. Esto es lo que es una puerta de entrada, para que por esa puerta entre un ser humano y podamos entonces enviarle al tratamiento o la ayuda que necesite. Una puerta de entrada es un umbral hacia un área que va a cubrir muchas necesidades. Biopsicosocial, espiritual, de todo tipo. Yo creo que debo hacer énfasis, ahorita lo estábamos hablando en las visitas al centro, esto no es un centro de buprenorfina. La buprenorfina es una herramienta que estamos utilizando, no solamente iniciativa comunitaria la podría estar utilizando aquí, la va a estar utilizando aquí. Ahora mismo tenemos cerca de unos 1.300 pacientes a través de mi salud en buprenorfina. Aparte de eso, no sé cuánto ustedes nos han seguido, pero hay varias iniciativas adicionales, como por ejemplo Transformación Real. Como ustedes saben, visitamos las Cucharillas en Ponce, este centro carcelario donde aquellos que quieren lograr romper con esa dependencia, esa adicción, lo pueden hacer antes de salir a la calle. Y ahora, y aquí tengo que agradecerle al doctor Braga Vidor, nos está ayudando a lograr algo similar aquí en San Juan. La idea es que no es que castiguemos a aquel que va a salir próximamente y que se le encontró que da positivo al uso de drogas, es que busquemos la manera de que antes de que salga, tenga las herramientas para poder ser una mujer u hombre de bien. Y es una puerta de entrada, literalmente, porque todos los planteamientos que se hacen a nivel científico sobre adicciones hablan de que se elabore un sistema en donde no haya una puerta equivocada. Así es como se define, ¿verdad? En Estados Unidos, cada vez que hemos ido a algún tipo de participación educativa, siempre se habla del no room door, no haya una puerta equivocada. Nosotros hemos preferido, en vez de hacer un centro de buprenorfina, hemos preferido hacer un centro de medicalización. Este es el principio, ¿verdad?, de lo que es una política donde el menú es amplio. O sea, a veces la idea es que medicalización es disponer de alguna droga todo el tiempo en un supermercado o en algún sitio. Cuando la realidad es que cuando uno mira los modelos que han sido exitosos, próximamente vamos a traer el personal de Vancouver, que es uno de los que se considera con mayor éxito hoy en día, todos ellos indican siempre que el éxito se fundamenta en la amplitud del menú. Amén.